Este 28 y 29 de marzo concurrirá a Vargar a la Mesa Encriptora Móvil a los efectos de realizar trámites de emisiones, traslados y renovaciones de credenciales cívicas. El día jueves 28 los trámites serán en el Liceo Doctor Braulio Lago, mientras que el día 29 en la Escuela Agraria Rosera. El horario de atención será de 9 a 12 y de 13 a 17 horas, así lo informó la Presidenta de la Junta Electoral Departamental, Rosario Costa. La Mesa va a estar acá los días 28 y 29 de marzo, por última vez, ya también no se sale más, en el horario de 9 a 12 y de 13 a 17. El primer día en el Liceo y el segundo día en la Escuela Agraria. Los chicos nacidos al 10 de mayo del 2002 con su partida de nacimiento, su cédula de identidad pueden solicitar su credencial. Los traslados tienen un costo de 70 pesos y las renovaciones un costo de 70 pesos. Y los chicos solicitan la partida acá o en el correo o en la misma oficina electoral y la partida para hacerse la credencial por primera vez no tiene costo. El plan circuital de Vergara pasa a ser urbano, motivo por el cual no se podrá votar observado. Vergara deja de ser rural en el plan circuital y pasa a ser urbano. Entonces, la mayor hincapié que queremos hacer es que para votar en Vergara tienen que tener la serie FBA y deben votar en sus circuitos de pertenencia. Los únicos votos observados que vamos a tener son los integrantes de Mesa, el custodia y los funcionarios electorales. Las personas que no viven acá y tienen la credencial FBA y quieren seguir votando por Vergara deben de venir a su circuito de pertenencia. Ya no pueden votar más ni por El Oro, ni Rincón, ni Charqueada, ni si estuvieran en 33 por Villasar, a La Calera, Bañados, Los Olivera. Los traslados departamentales e inscripciones se pueden realizar hasta el día 15 de abril, mientras que los traslados... Los traslados se vencen, los traslados departamentales, el 15 de abril, conjuntamente con la inscripción, y el 30 de abril, los traslados interdepartamentales. Y por un año se cierra el periodo tanto de inscripción como de traslados. Habrán unos ocho circuitos de votación en Vergara para las próximas elecciones. Debidos a problemas de accesibilidad, la escuela número 17 no sería un circuito de votación y se habilitaría, entre otros, el centro de barrio de La Cuchilla. Los primeros circuitos serán en lugares que tengan rampas y sean de fácil acceso para personas mayores. Entre ellos, el BPS, el Club Uruguay y la Oficina de Tránsito Local, señaló dicha jerarca.